Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes, estamos a 2 de julio del año 2022 y estamos con nuevamente este tema de las etimologías porque nos guían hacia la naturaleza o hacia el concepto originario de las palabras hoy vamos a ver una palabra muy muy interesante que de hecho nos aparece a propósito de un texto de Alquindi sobre las definiciones y las descripciones de ciertos conceptos y es el rencor ya cuando uno lee filosofía o cuando uno tiene cierta experiencia o cierta lectura sabe más o menos lo que es el rencor a veces ni siquiera una explicación hace falta para explicar el rencor el rencor se puede conocer basta por sí mismo hay veces que claro no conocemos la palabra quizás pero sabemos cuando una persona es rencorosa sabemos que tiene alguna relación con el resentimiento también y esto es lo que vamos a ver, vamos a ver el origen de esta palabra no vamos a ver sus concepciones psicológicas ni sus efectos pero vamos a ver de dónde proviene porque eso incluso nos puede dar una pista para entender más sobre el rencor así que sin más dilación vamos allá bueno, el rencor es una palabra utilizada hoy en día con mucha frecuencia y se refiere, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española a un resentimiento arraigado y tenaz en la antigüedad este término estaba relacionado con la ira por lo cual, básicamente, rencor era justamente equiparado con el concepto de ira es decir, el concepto de rencor estaba dentro de la ira alguien que era rencoroso era alguien irascible en ese sentido recordemos que irascible es aquella persona que tiene una facilidad o que es muy propensa a enfadarse, por cierto vamos a ver entonces qué se entiende por rencor y la etimología de esta palabra tan utilizada entre los griegos, esta palabra era muy común pero estaba encerrada en el concepto de ira que ellos denominaban orge y dentro de él se comprendía, obviamente, el concepto de rencor sin embargo, un filósofo musulmán llamado Al-Kindi que es el filósofo que estamos estudiando en el blog que de hecho ya terminamos de estudiar en el blog y que hemos revisado en algunos videos en los podcasts en su obra sobre la definición y la descripción de las cosas nos dice que este concepto es derivado de otra palabra se deriva de otra palabra ¿de qué palabra? de una palabra del griego antiguo que es lojos que a su vez significa emboscada lojos significa emboscada en parte el filósofo musulmán tiene razón porque Nemesio en su obra sobre la naturaleza del hombre nos dice que la ira es un hervimiento de la sangre en la región del corazón que luego se eleva por evaporación de bilis como el término bilis es jolé e ira puede ser también jolos de aquí se extrae la palabra orge anteriormente mencionada posteriormente de la ira se siguen los conceptos de menis que significa furor o agravio y finalmente cotos que significa resentimiento es decir, dentro de la ira estaban también estos tres conceptos que se tenían en la antigua Grecia en consecuencia de esta última palabra que entra en el concepto de ira es decir, cotos que significaba resentimiento al kindi lo relacionaba con el término lojos que significaba emboscada es decir, hace una asociación al kindi del término lojos que es emboscada y el término cotos que significa resentimiento al kindi nos dice que hay un derivado de estos dos conceptos entre cotos, resentimiento y lojos que es emboscada de ahí se formaría ¿no es cierto? este concepto de que hay un tipo de odio que es el rencor que sería derivado de la emboscada y claro de hecho lojos incluso alude a un cuerpo militar griego de aquellos tiempos que se caracterizaba por la emboscada por lo tanto rencor significa para al kindi digamos en este estudio etimológico rencor significa estar al acecho eso significa rencor estar al acecho esperar para atacar a alguien o como el mismo al kindi dice digamos en esta traducción de la universidad de oxford ya ser esperando ya ser esperando claro entonces el rencor aflora parece ser por una oportunidad por una oportunidad que yo tengo para agraviar herir a alguien está la persona rencorosa se supone entonces está en una especie de emboscada está esperando para atacar está esperando para arrojar algún artilugio etc entonces ese es el concepto de rencor entre los griegos que claro como hemos visto no tenía la palabra rencor no tenía la palabra rencor sino que al kindi hace esta interpretación hace esta derivación de lojos y cotos ha quedado esta esta impresión del rencor pero entre los romanos el rencor se ve de forma distinta se ve de manera muy distinta pareciera ser que no sigue de alguna manera la línea griega en cuanto a su etimología parece ser que se desvía o bien los romanos quisieron tomarlo desde otro punto de vista fíjense que la palabra rencor también podemos encontrarla entre los filósofos de Roma específicamente en la obra de Lucrecio en uno de sus poemas el filósofo menciona la palabra rancere rancere que significa ransearse utilizada como verbo por otro lado en los poemas del poeta en cuestión también aparece este mismo derivado pero como adjetivo rancidus que es que es derechamente la palabra rancio la rancio no es cierto es un adjetivo en realidad entonces rancius y tal como se usaba en algunas obras médicas la palabra rencor que venía de rancio no es cierto era justamente utilizada en ese sentido en el sentido de lo rancio de lo que está podrido de alguna manera entonces como es que esta palabra de rancio entra a significar o a relacionarse con la palabra del rencor porque sería Jerónimo de Estridón quien trasladaría este concepto de rancio con la palabra rancor a una instancia moral denominándola como un odio envejecido como un odio envejecido es decir de alguna manera el rencor para los romanos estaba más arraigado con la actitud pasiva del rencor o con el resentimiento en cambio los griegos podríamos decirlo este digamos es una interpretación mía podríamos decirlo que lo veían desde el modo activo es decir cuando afloraba el rencor aquí es un odio no es cierto que está se supone que en el interior del hombre y que va envejeciendo pero que va estando ahí ese es el sentido entonces que tienen los romanos entre los musulmanes bueno la verdad es que a excepción de la misma etimología que nos da el kindi que es una muy buena relación en ese sentido no tenemos más allá un desarrollo ulterior de la palabra rencor pero quien si ha mencionado la palabra rencor entre los filósofos musulmanes es Al-Ghazali quien hablaba del rencor en su obra el resurgimiento de las ciencias religiosas y nos dice ahí que el rencor es un elemento negativo para los debates antes o después del mismo es decir para debatir uno no debería tener rencor ni antes ni después no debería originarse después del debate o ni antes del debate debería estar esa era digamos la mención que Al-Ghazali hacía el rencor pero mucho más allá no tenemos ahora si hay pasajes del Corán que nos hablan del rencor el Corán 5.8 dice oh creyentes sed firmes con los preceptos de Dios dad testimonio con equidad y que el rencor nos conduzca a obrar injustamente sed justos porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadoso y temed a Dios Dios está bien informado de lo que hacéis entonces pareciera ser que cuando dice y que el rencor nos conduzca a obrar injustamente parece ser que el Corán tiene el concepto de rencor tal y como se entiende hoy en día como una de las especies del resentimiento si no su sinónimo como decía el diccionario de la Real Academia Española porque si ustedes lo ven ahí recuerden que va a aparecer el significado de resentimiento arraigado y tenaz un resentimiento un odio envejecido podríamos decir un odio envejecido que aflora que puede aflorar y ahí podemos entrar con lo griego ¿no es cierto? con la relación que hacía alquil bueno fíjense que a pesar de lo difícil que fue tratar de descubrir esta palabra es interesante ver como es que los antiguos trataron de definir el concepto de rencor por medio del ingenio y su cultura o sea los griegos en cuanto a entender quizás el rencor como una emboscada y relacionarlo con las unidades de ataque como lo hacía alquindi y los romanos también teniéndolo extrapolándolo al aspecto moral pero diciendo que es un odio envejecido es decir le damos una forma le damos un ser al rencor ¿no es cierto? se envejece es claro que en todas las religiones y en todo el cuerpo social el rencor es visto como algo malo sin embargo es preciso también conocer la fuente del rencor para curarlo y no mantenerlo por dentro ¿quién podría tener o quién podría querer tener un rencor envejecido un odio envejecido como diría Jerónimo de Estridón sin embargo hay rencores que que son muy difíciles de erradicar ¿no? en la vida hay rencores quizás que que incluso podrían no no ser erradicados digamos no digo que sea imposible sino que pueden durar toda la vida incluso hasta una persona puede morir digamos teniendo rencor sobre algo ¿no? pero bueno ese ha sido ¿no es cierto? el estudio de la palabra rencor bueno chicos eso ha sido todo muchas gracias por escuchar este podcast si les ha gustado dé like comparta suscríbase acceda al blog que está en la descripción del video haga soporte en Paypal en Patreon en aquellas plataformas que estén muy bien cuídense chau